hola gente hoy les traigo como les prometí más opciones con feromonas mi nombre es marina hablo desde argentina y siempre tratando de llevarles a ustedes opciones para que huelan rico en este caso como les prometí he descubierto que algunos perfumes tienen feromonas y muchos de ellos los tengo y voy a ir hablando les de dos en dos hoy decidí hablarles de primero de este de black opium de ives saint laurent un perfume de la familia olfativa oriental floral que apareció en el 2009 no sé si lo pueden ver ahí su nombre es un perfume especiado dulce balsámico cálido espectacular es narcótico es adictivo el perfume ahora entiendo por qué gana tanto cumplidos y es porque tiene feromonas es atrevido sale con bergamotas mandarinas y mujeres en su corazón tiene claveles jazmín y mirra y en su fondo el patchouli el ámbar y la vainilla lo hacen único este perfume es inconfundible no hay otro como este es único la copia de ives saint laurent es único y hoy entiendo por qué es altamente adictivo en su fondo de patchouli ámbar y vainilla ya está todo dicho con eso ya está todo dicho van a llamar la atención estén seguros estén seguras de que van a llamar la atención la segunda opción es esta perdón me agacho pero tengo que tomarlo yo tengo solo la miniatura es himnos de lancome que apareció en el 2005 pero la versión grande es exactamente igual a esta y en la misma botellita así retorcida es un perfume cálido dulce también floral pertenece a la familia olfativo oriental vainilla tiene notas muy simples pero a su vez es un perfume extremadamente femenino y extremadamente adictivo tiene como dice su nombre hipnosis tiene un toque hipnótico cuando empiezas a usarlo no quieres dejarlo usar nunca en su salida tiene flor de pasión área lo que lo hace bastante exótico luego en su corazón tiene jazmines y gardenias y termina cerrando en su fondo con vainilla vetiver la vainilla el vetiver le dan un toque dulce mucha gente dice que este perfume es demasiado dulce para mi gusto no es demasiado dulce para mí como no ni cerca pero es un perfume muy rico para usarlo por ejemplo y muy elegante un perfume que para una mujer elegante huele muy rico en otoño en invierno por supuesto para la noche es un perfume que va espectacular su estela es bastante pesada es bastante duradero como el anterior del que les hablé los dos son muy seductores y bueno y atrevido los dos por algo se descubre ahora que tienen feromonas así es que una buena opción quieren atraer quieren no pasar desapercibidas acá hay dos más que son únicas si les gustó esta opción por favor suscríbanse a mi canal y participen del sorteo cuando lleguemos a los mil suscriptores el sorteo de un perfume importado pero para hombres según sea el ganador es gratis suscribirse sólo tiene que darle clic en la campanita o clic en suscribirse depende del teléfono del que lo hagan o del aparato les mando un beso y desde ya espero que les haya gustado esta idea nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo